Padre Eilin ha tenido la oportunidad de saludar al Papa Francisco en esta mañana acompañando a su eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes. Así es, ha sido una experiencia maravillosa. Esta mañana la Comisión, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, el cual el Señor Cardenal le ha acompañado en este día, nos ha recibido el Santo Padre con una maravillosa expresión de calidez, de humano, muy humano. Bueno, un Santo Padre que me ha sorprendido del cariño que le tiene al Señor Cardenal. Lo ha abrazado inmediatamente y le ha hecho el gesto, ¿verdad? No es tan nicaragüense, todo bien, ¿verdad? Fue muy bonita la experiencia. Luego nos ha dirigido un mensaje, ¿verdad? A seguir colaborando, a seguir trabajando por la justicia, a seguir construyendo la paz en el mundo. Y creo que lo que nos llevamos de esta audiencia, de este momento que nos ha regalado, es ver la parte humana del Papa. Sencilla, con mucho entusiasmo, con mucho cariño, y sobre todo animándonos al servicio de la construcción de la paz y de la justicia. ¿Le ha expresado el saludo del pueblo nicaragüense? Sí, tuve la oportunidad de saludar al Santo Padre, de estrecharlo y decirle, Santo Padre, le queremos muchísimo, y estamos rezando por su salud y para que el Señor le siga dando alegría. Y me ha hecho un gesto de sonrisa, ¿no? Muy alegre. Gracias, gracias. Así que yo creo que invito al pueblo nicaragüense a seguir rezando por el Santo Padre, a seguir orando también por el Señor Cardenal, por su misión, por su trabajo, y que sea fructífero. Que el pueblo nicaragüense se une en oración en estos días que la Providencia nos está regalando aquí en la ciudad de Roma.